No se pierda la Expo de Negocios de la Cámara de Comercio Hispana del Área Metropolitana de Washington. Visite más de 100 puestos de diversos proveedores. Únase a los talleres, competencia, picture biz y mucho más. Además, obtenga sus boletos para el almuerzo ejecutivo con líderes del DC 2026, comité encargado de la candidatura oficial de la ciudad a la Copa Mundial de la FIFA. Acompáñenos el martes 8 de marzo desde las 9 a.m. en el Centro de Convenciones Walter E. Washington. Visite www.gwhcc.org para más información. Gracias.